Gracias a Dios por todo enseñarle, que la provisión y todo lo que viene es por la gracia de Dios que nos suple. Que Él va a cumplir sus propósitos, Él va a cumplir sus promesas. Nosotros tenemos que aprender cómo usar la palabra de Dios en el campo de batalla, en la guerra, cuando uno está orando. Yo uso a uno como él quiera. Ahora cuando voy a los sitios que me tengo que ir por la fuerza, pues ya tú me dices Señor, la paz, la paz. Hoy mismo yo tengo un sitio que no quería estar. Porque Él es el Vir verdadero. Y separado de Él nosotros no podemos hacer nada. Y separado de Él tampoco vamos a tener una vida eterna. Porque nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Nosotros no podemos salvar a nadie. El que salva es Jesucristo. Eso es así, amén. Es el Espíritu Santo. Por este programa te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú fuiste el que tuviste el control esta noche de este programa, Señor. Y a ti te exaltamos, Señor, para que tú nos sigas guiando cada día. Conéctate con nosotros a través de RadioFaroDeLuz.net. Y en el Roku Player, los canales Salvación TV y DJ One TV.